Nosotros hemos conformado a principio de año una agrupación que se llama Fuente Alba en el IPES. Hemos atravesado todo el proceso que hay que atravesar para la conformación de un centro de estudiantes. Conformando primero una asamblea, llamando a cuerpos de delegados. A partir de eso el trabajo sobre el estatuto. Cuando se tenía propuestas de estatuto lo que se ha hecho es llamar nuevamente asamblea. Para su aprobación en la misma. Y bueno, ha salido un estatuto que nosotros hemos presentado como opción. Para que podamos tener los estudiantes del IPES. Y bueno, ese estatuto lo que marcaba era el inicio de la junta electoral para una conformación del centro de estudiantes. Tiene que ver con los derechos de los estudiantes, la participación, la democratización de los órganos de la institución. Para que los estudiantes podamos también tener decisiones en lo que tiene que ver con nuestros derechos, con nuestro futuro. Entonces, bueno, el 13 de noviembre, el miércoles, este miércoles, se van a realizar las elecciones en el IPES. Y bueno, las elecciones van a ser a partir de las 6 y media hasta las 11 de la noche. Donde, bueno, los estudiantes van a poder votar las diferentes listas como alternativas que se tienen. Nosotros a los estudiantes llamamos, bueno, a que nos apoyen con su voto para poder tener la posibilidad de estar en la conducción del centro. Y luchar por los diferentes reclamos que tenemos como estudiantes. Tenemos un problema que es importante resaltarlo. Lo que es, no tenemos edificio propio, eso también hace a que haya diferentes tipos de problemas en los momentos de cursada. Porque, bueno, entendemos que hay 3 niveles en el mismo instituto, primario, secundario y terciario. Entonces, eso demanda de mucho mantenimiento, de cosas que no existen todavía en el IPES. Así que, bueno, son uno de los puntos más importantes que tenemos desde la agrupación nosotros. Actualmente, el centro de estudiantes, bueno, ¿qué situación está atravesando? Mira, hace 13 o 14 años ha dejado de funcionar el centro de estudiantes que existía. Entonces, bueno, al haber esa parálisis en el IPES, lo que se ha hecho es retrasar los reclamos de los estudiantes que se tenía. Al no haber una organización propia que responda a los intereses de los estudiantes. Bueno, ha habido una parálisis, como te digo, y desde ese punto de vista nosotros decidimos intervenir en estos conflictos y poder darle una solución a los reclamos que los estudiantes tenemos. Creemos que somos la alternativa para esta elección y llamamos a todos los compañeros a que nos acompañen con su voto este 13 de noviembre. Gracias.